Meta, grande, toda movida gigante Sueño, grande, vivo sin límite grande No paro de llegar al infinito No empiezo nada si no lo termino Sueño, grande, vivo sin límite grande Traigo el fuego, ya estoy en vuelo hasta el cielo Tallado, vendo hasta que estés sola Alto, voy, sin nada a todas las alturas Hacer mi marca pa' todas las historias Y no ganamos la pura euforia Meta, grande, toda movida gigante Sueño, grande, vivo sin límite grande No paro de llegar al infinito No empiezo nada si no lo termino Sueño, grande, vivo sin límite grande En mi corazón Tengo la visión Y no se muere el fuego Cuando le meto revienta Nada se lo lleva al viento Quiero llegarme a esta falta Competencia a mi me encanta De estos números no mienten Y yo estoy hecho diferente Yo le meto todo de frente Y esto lo hago por mi mente Hacer mi marca pa' todas las historias Y no ganamos la pura euforia Meta, grande, toda movida gigante Sueño, grande, vivo sin límite grande No paro de llegar al infinito No empiezo nada si no lo termino Sueño, 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 sueño grande Vivo sin límite grande No pequeño, todo lo que hago No pequeño, mmm No pequeño, todo lo que hago Meta, grande, toda movida gigante Sueño, grande, vivo sin límite grande No paro de llegar al infinito No empiezo nada si no lo termino Sueño, grande, vivo sin límite grande